¡Nos preocupan las vaginas! Oye, ¿y la secretaria de trabajo? ¡Préstala para no chambear! Y en las televisoras le dicen... ¡Tú pases de entrada! ¡Ay, no es cierto! Ahora resulta que se les pide todas las mañanas antes de entrar, ¿no? ¡Nos preocupan las vaginas! Vagina. Una vagina enojada, indignada a decir verdad. Furiosa, tímida, temerosa, mutilada, olvidada. Raquel Garza, Cintia Cridbo y Rocio Vanquels hablaron de estos y más aspectos del órgano sexual femenino en sus dos presentaciones de los monólogos de la vagina en la ciudad. Un escenario totalmente en rojo y negro fue el creador del ambiente que rodeó a las pláticas entre las tres mujeres y el público. A las risas y largas pausas que surgían sin detenerse a medida que los monólogos avanzaban. Muy, muy buenas noches a todos ustedes. Un placer estar aquí, aquí en Durango, de verdad que nos da muchísima emoción y les agradecemos mucho su presencia. Esperemos que pasen un momento muy agradable. Nosotros lo estamos pasando muy bien desde que llegamos. Muchísimas gracias. Y bueno, déjenme que les explique cómo es que funciona este espectáculo. Algunos de estos monólogos están basados en los relatos de una sola mujer. Y algunos otros se basan en los relatos de varias mujeres que cuentan un mismo tema. Y en algunas ocasiones, pues una buena idea se convierte en un desatándalo. Y hay un tema, pues muy delicado. Bueno, yo diría que hasta grotesco para muchas personas, pero fue recurrente en todas las entrevistas que se realizaron. Y este monólogo nació a partir de la historia de una sola mujer y el tema dedicado en cuestión. La obra, considerada una de las mejores del país, recorre con inteligencia todo lo que rodea al universo íntimo femenino. A partir de las voces de distintas mujeres que varían tanto en edad como en raza. Enfermera, por favor, apúrese y tráiganme la vagina. Vagina, 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 vagina. No importa cuántas veces digas la palabra, nunca va a sonar como algo que quieras decir. No, para nada. Es que es realmente una palabra ridícula. Y nada sexy. Así, en un momento Banquel se interpreta a una niña de cinco años y poco después Raquel Garza se convierte en una abuela que observa cómo nace su nieta y compara la vagina de su hija con un corazón palpitante. Mientras, en contraste, Clitbo hace que el silencio gobierne el teatro al interpretar Mi Vagina era mi aldea. La terrible experiencia de una mujer musulmana durante la guerra de Bosnia, en donde la palabra violación alcanza dimensiones que casi escapan al entendimiento de todos. Siempre reíamos risas y batizas y ahorita nos comíamos un cóctel de camarones. ¡Ay! ¡Normes! ¡Fabulosos! Pues cómo no nos íbamos a reír más Andrés y yo. Y entonces, cuando estábamos tan felices, me volteaba a ver a los ojos y en medio del restaurante que me jalaba hacia él. Y justo cuando iba a cruzar sus labios sobre mi barra de pulabocas, todo el restaurante comenzaba a temblar. Y debajo de la mesa salían pechones volando. ¿De qué trata esta obra? De talleres para aprender a conocer y reconocer el clitoris. Visitas a ginecólogo, sexoservidoras especializadas en mujeres, tipos un tanto nacos, que seguramente todos conocemos, como el memo, obsesionados con la apariencia de la vagina, el horror de las mutilaciones, el milagro de un parto. Y en la colonia tres misiones la llaman. ¡Ay, pero no viene! También se les conoce como la pepa, la pucha, la paloma, la papaya, el peluchón, la panela, la pepeta y la muy grande conocida, panocha. Experiencias basadas totalmente en hechos reales, creadas a partir de entrevistas, interpretadas desde distintos matices y especialmente, se basan en esa mezcla de deseo y necesidad porque el humor se mantenga como algo indispensable en el tema. Mientras se vuelve poco a poco más común, en un país en el que todavía sorprende que hombres sean parte del público y no asistan solamente a sacar a sus esposos. Para Siglovisión, en la cámara, Armando Acevedo, con información de Sancte Calderón. No preocupan las vaginas. Vaginas a escena.